El poder no viene por una placa o esto Mentiras y poder son uno El mentir y conseguir que todo el mundo pueda aceptarlo Si finalmente aceptan lo que todos saben que no es cierto Los tenemos dominados Los tenemos dominados El poder no viene por una placa o esto Los tenemos dominados 5, 4, 3, 2 Adoro cubanas y dominicanas en tanga 5, 4, 3, 2 Adoro escupir rimas llenas de veneno 5, 4, 3, 2 Adoro vivir libre y pagar el precio 5, 4, 3, 2 Adoro escupir versos hasta que digan basta Serpiente marina, no hay antídoto a mis rimas Busca tu esquina, reventando tus bocinas El de las caterpillar que no te haga mentiras El lindo mame, pregúntale a mi chica El de tequila, estilo kila gila Si eres débil voy a poner la otra mejilla La carnicería, entra y di buenos días Compre rápido por favor paga la salida Adoro hacerlo en vía pública Adoro rolar en mi carro, escuchar mi música Garrapeando a todo, mientras corro Los otros piensan Ese güey está loco, habla solo Un regreso como Jordan, impresionante Haciendo el camino como voy caminante Gran ola, tiro al mejor surfer Supersonic, volado y no ando en chronic Oración a Dios para los que ya no están Number one, clásico como Air Force One Adoro escupir rimas y pagar el precio Si no llegas lejos es que no tienes talento Cinco, cuatro, tres, dos Adoro las preguntas porque dan respuestas Cinco, cuatro, tres, dos Adoro las respuestas cuando son correctas Cinco, cuatro, tres, dos Adoro que mis rolas suenen en la cuadra Cinco, cuatro, tres, dos Adoro mi camisa de la vieja guardia Mi pluma y mi papel, relámpago en el cielo y después Ya va a llover Gabriel, gotas de estilo y de miel No llega lejos ese corcel, no por lo viejo Es porque está en el carrusel Adoro repartir el queso, ser un rapero necio Que insiste en mejorar solo para matar el tiempo Salgo de noche mientras duermo buscando inspiración Luego regreso con nuevos flows Adoro a mi mujer por ser un manjar Por conocerme y quererme de más Verás cuánto gusto de ti serás Mi corazón hasta el fin Contigo cada día un festín El tiempo es frágil, volátil Aquí lo detenemos cuando movemos el áfis Mi verso es ágil, versátil Muelas de gallo, el MC El más valioso aunque tú lo escuches gratis Bitch, en fin, me da lo mismo Solo caliento el micro Adoro a mi familia y también a mis amigos Público testigo, las manos arriba Adoro los foros con cuentas regresivas Cinco, cuatro, tres, dos Realeza de Londres Cinco, cuatro, tres, dos Homer que te arrolla Agarro el micro Para poner el orden en el desorden Tus cromosomas quedan en coma Check, check it out Quedan en coma Realeza de Londres Homer que te arrolla Caballo de Troya Rimas, nubes y tienes costras Epotes te empalan, es drala Nadie lo para Estoy decidido Amenazas no cambian nada Mujer suelas baratas Su rencor no da la cara Así son enemigos cuando hablan a mi espalda Arregla problemas como hombre Hijo de perra El rap es mi vida Y con la vida no se juega El estratega con protección de alfa y omega Visto camuflaje porque siempre estoy en guerra Tatuajes me identifican El que se rifa Dedícate de stripa Habla de rap y sabe lo que significa Esto no es arte perdido Estoy convencido Doy cuchillo a quienes riman por capricho De cien raperos uno es bueno Es aceptable En tiempos donde lo absurdo es lo más rentable Soy intocable El Elliot Ness Exterminándolos de tres en tres Antes y después Leal conmigo Aunque no te das cuenta Temas bailables Solo pagan las cuentas Si verme pobre te haría más feliz Prefiero ser rico Y verte siempre enojado A ti maldito ¡Suscríbete al canal!